Ok, ahí está. Saludos, de nuevo aquí el teacher Eduardo, ya es martes, y bueno, intentando hacer aquí un poquito de costumbre este asunto de estar transmitiendo un video en directo, en vivo, y bueno, hablando sobre un tema sobre lo que es educación, también tanto desde el aspecto del lado del estudiante como del lado del docente, y bueno, aquí veo que la conexión está un poco mala, por alguna razón me cambié de lugar, esperando que tuviera mejor conexión y recepción esta semana, pero bueno, parece que no. Bien, entonces, la idea bueno, es hacer los temas, la plática un poco ágil, amena y breve. No se trata tampoco de andar aquí horas y horas platicando. Así es que vamos a empezar con el tema del día de hoy, y bueno, el tema, así como lo he puesto en el mensaje del video, es qué identificar, uno como estudiante, qué identificar primero en un curso a distancia. Los cursos a distancia ciertamente son algo que están muy en moda hoy en día, universidades, incluso hay universidades que son dedicadas a los cursos en línea, no tienen un campus propiamente establecido como otras universidades públicas y privadas que podemos tener, sino son universidades virtuales al 100%. Y esto se aplica mucho en lo que son posgrados, se aplica también para muchos cursos de licenciatura y también, bueno, tenemos muchos cursos sobre lo que es el aprendizaje de inglés. Tenemos muchos servicios que ofrecen estos, el aprender un idioma, una lengua en línea, te dan videos, te dan tutoriales, te dan páginas, actividades y todo es en línea. Entonces, de repente se vuelve muy relevante hablar sobre, bueno, ok, ya me voy a inscribir y estamos hablando quizás aquí de un curso que vas a pagar, no necesariamente contenido que encuentras en el internet así al estar navegando solamente. Entonces, hablando de un curso que vas a pagar, ya sea un curso de aprendizaje de lengua, de inglés, de cualquier otra lengua o de licenciatura o de posgrado, te has inscrito y entonces vas a iniciar. Estás por iniciar, tienes acceso a la plataforma. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que entender, bueno, que un curso a distancia no es lo mismo que un curso presencial en un salón de clase. En el curso a distancia tú eres quien en buena medida va a determinar cuándo vas a estudiar, cuáles son tus horarios, todo lo que vas a revisar, aunque ciertamente el maestro, el instructor en este caso te va a poner el contenido y una guía. Realmente tú determinas la extensión de todo eso. Entonces, de nuevo, ya tienes acceso finalmente por primera ocasión quizás o estás en los primeros días que ya tienes acceso a esa plataforma en donde vas a llevar todas sus actividades. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer primero? Nomás empiezas a trabajar. No necesariamente, primeramente quieres verificar cierto tipo de contenido, checar que tienes acceso a este, descargarlo a tu computadora y que lo tengas ahí de acceso rápido. Bien, el número uno aquí, voy a enlistar seis. El primero aquí es la carta descriptiva o también pudiéramos llamarlo el listado de temas o el contenido en general. Un tabular en donde se va a presentar todo el contenido, es decir, todas las unidades, todos los temas que van a haber y todas las actividades derivadas. Así es un aspecto muy general. Eso es lo primero que quieres consultar en tu curso a distancia. ¿Dónde está este documento? Todo curso a distancia debe de tenerlo. Y tú como estudiante de ese curso debes de descargarlo inmediatamente porque esa es tu tabla de contenidos para todo ese curso. Entonces asegura que lo tengas porque va a ser tu mapa general. De esa manera, si por alguna razón te atrasas o quieres adelantarte, sabes hasta dónde trazar esas intenciones de ponerte al tanto de las actividades con esa carta descriptiva o con ese tabular de temas de todo el curso. Entonces identifica ese y descárgalo primeramente. El segundo que quieres, el segundo contenido aquí que quieres identificar en tu curso a distancia, de nuevo en los primeros días que tienes acceso a la plataforma, es tus actividades a completar. Ok, ya tienes tus temas, ya tienes tus unidades y todos los temas relacionados. Ok, cuáles son las actividades que yo como estudiante a distancia debo de completar y cómo las voy a entregar. Esto es bien importante porque esa va a ser tu producción y esta producción es sobre la cual se te va a evaluar. Entonces desde un inicio vas a querer tener claro cuáles van a ser todas las actividades que tienes que hacer a lo largo de ese curso y dónde hay que entregarlas. Se van a, es solamente participaciones en foro, tienes que armar un documento y luego enviárselo al instructor, cómo se lo vas a enviar y ver todos esos detalles. La extensión de las actividades. Quizás en los primeros momentos no te metas a detalle sobre cada actividad porque igual cada una va a ir relacionada a un tema que en su momento van a ver con la pauta del instructor. Pero si quieres tener una idea de, o darte un semblante de decir, bueno, creo que esta actividad me va a tardar mucho tiempo, creo que esta la veo muy fácil, creo que esta la veo demasiado compleja en este momento. Igual cada una se va a ir facilitando con el paso del tiempo. Pero desde un inicio quieres tener una idea inicial. Y bueno, de nuevo, qué actividades vas a hacer, considerar el peso que puedan tener, qué tanta energía y recurso van a exigir de ti como persona y en dónde hay que entregarlas. Identificar eso desde el inicio y marcarlo en tu propio calendario, en tu libreta o descargar ese contenido si es un archivo, que es lo más probable es que lo sea. Que tengas un tabular también que sirva como como tabular de entregas, de fechas y demás. Y todo eso lo quieres tener ahí a la mano. Bien, ese es el segundo punto. El tercero aquí que quieres identificar son los recursos. Y los recursos me refiero lo que es toda la bibliografía, si hay videos, si hay cosas, todo el contenido con el cual vas a trabajar. Vaya, ¿no? Ahora aquí es bien importante porque muchas veces un curso te va a incluir contenido. Te puede incluir libros, te puede incluir videos, te puede incluir evaluaciones, exámenes, todos esos detalles, ¿no? Todo ese contenido con el cual vas a trabajar, en dónde está. De nuevo, mucho puede estar en la plataforma, pero igual muchas otras cosas no. Entonces hay que identificar el contenido. ¿Qué contenido es? ¿Cuál es? Y dónde está, básicamente. Porque quieres adelantarte en la recuperación del contenido lo más que puedas para que en el momento de que tengas que estar estudiando semana a semana, no te estés preocupando por dónde está el contenido, no he conseguido la lectura, tengo que ver ese video y no sé dónde está. Mejor trata de adelantar, descargar y tener a la mano todo el contenido de unas dos semanas adelantadas, que igual no lo vas a ver ahorita. Lo vas a ver en su momento, pero ya lo tienes ahí a la mano, salvado quizás de manera local en tu computadora. Y eso ya te va a ayudar a no preocuparte por eso y enfocarte nada más en las actividades, en el estudio y entregar tus actividades a tiempo. Bien, el cuarto punto aquí es el calendario de entregas. Y ahorita que estaba comentando sobre las actividades, lo comenté un poco, un tabular que pueda tener qué actividades vas a hacer con las fechas, pero bien, el calendario propiamente dicho ya también es algo que quieres tomar en cuenta. Ahora, muy probable depende del instructor, depende de la institución, depende de la plataforma también. Puede o no haber un calendario así como lo conocemos impreso, o como vienen en posters o en los libros. Puede o no haber, ciertamente puede haber opciones, pero quizás no las usan. Entonces también aquí va a haber mucho de tu actividad de tu parte que tú generes tu propio calendario con fechas para este curso, fechas de participaciones, fechas de entrega y fechas de inicio y fechas de conclusión. Entonces, pero bueno, lo que sí te deben de entregar ellos en un curso, en la plataforma, sí te deben de entregar un listado que tiene todas las fechas con las actividades, los rangos de actividades y de unidades y las entregas, las fechas de entregas. Y si no está presentado en formato de calendario, entonces bueno, quizás tú quieres nomás hacer la conversión, ya sea si lo quieres hacer de manera digital o tú tienes un calendario impreso o un posteros que se cuelgan en la pared y nomás pones marcas ahí rapidito y ya tienes un lugar accesible que, de nuevo, lo tienes salvado de manera local. No necesitas depender de acceder a la plataforma. Si lo tienes colgado en una pared o tú en una libreta, rápidamente lo geas y ya sabes tus tiempos, cuándo hay que entregar y en base a eso te vas a programar para cuando hay que hacer los trabajos y estudiar. Bien, el siguiente aquí es la evaluación. Ya que estás revisando todo esto y deja nomás aquí, recupero los puntos que he mencionado. Ya que has identificado tu carta descriptiva, es decir, los contenidos con los cuales vas a trabajar, ya que has identificado qué actividades vas a completar y dónde las vas a entregar, ya que has identificado los recursos, ya que dónde están, cuáles son y dónde están, ya que has identificado el calendario, que son las fechas, todas las fechas que son relevantes para tu curso en línea. Bien, ahora, ¿cómo te van a evaluar? Claramente lo que te van a evaluar son las actividades que entregas directamente, pero igual puede ser que te van a evaluar también participaciones en algún foro, que va a haber actividades en equipo. También se pueden hacer equipos virtuales, equipos a distancia, en donde tenemos compañeros que estamos todos en la plataforma y el instructor nos asigna para trabajar a través de correo electrónico o en la plataforma hay una sección para ello. En fin, esos detalles ahí estarán seguramente. Entonces, ¿qué es lo que te van a evaluar y cómo es que te lo van a evaluar? ¿Existe acaso una rúbrica? Es decir, otro tabular en donde te ponen los detalles que se van a evaluar y los valores que tiene cada detalle. Te dan nomás lineamientos generales o te los mencionan solamente. Te vamos a evaluar estos puntos y ya. Y este es el porcentaje total. Entonces, es muy importante saber qué te van a evaluar y cómo es que te van a evaluar. Eso es algo muy importante porque, de nuevo, tú no vas a tener acceso al instructor de decir voy a ir al salón de clases y ahí está el profe. Ahí le voy a preguntar. Igual, y ese es el último punto que de una vez lo voy a mencionar, es contactar al instructor. Tener su correo electrónico o identificar si en la plataforma existe un sistema de mensajería instantánea, como chat o algo así, o si es el foro lo que se usa, ¿cómo voy a contactar al instructor de mi curso? Porque, de nuevo, no es como yo ir al salón de clases y decir, en la clase de mañana le voy a preguntar al profe. No, necesito enviarle un mensaje y necesito tomar en cuenta el tiempo de respuesta que pueda yo tener de mi mensaje. Es decir, yo puedo mandar un mensaje y esperar que el profesor me conteste dentro de 24 horas, dentro de 48 horas. No sé, depende. Es muy diferente. Entonces, lo más rápido que yo pueda asegurar estos puntos en la primera semana, digamos, que tengo acceso a la plataforma de este curso en línea que voy a tomar, mejor. De nuevo, rápidamente, lo que es carta descriptiva, las actividades a completar y con sus respectivas entregas, en dónde va a ser. Si es por correo, si es en la plataforma, en una sección, entonces, ok, identificar rápido en dónde, para no estarlo detallando al último momento y que me esté correteando contra el tiempo. Los recursos que voy a necesitar, bibliografía, videos, todo el material con el cual voy a trabajar, descargar todo lo que pueda a la primera semana y tenerlo de acceso rápido en mi computadora. Calendario, todas las fechas de entrega, todas las fechas relevantes que tengan que ver con ese curso. La evaluación, qué me van a evaluar, cómo me van a evaluar y finalmente contactar al instructor. ¿Cómo puedo yo contactar al instructor? Es a través de la plataforma, es por correo electrónico. ¿Cómo va a ser el diálogo en el caso que yo debo de...? Quiero hacer preguntas de manera privada. Porque quizás en la plataforma va a haber un foro, sea por unidad, sea por tema, y ahí de manera pública, cuando digo público es dentro del grupo, con todos los compañeros de clase y el instructor, ese es el público. Bueno, ahí todos van a ver todo, pero igual es importante indicar cómo puedo yo contactar al maestro o instructor de manera privada, para dudas, preguntas y demás cosas que sean relevantes. Y bien, esos son los puntos entonces de los cuales consideraba hablar el día de hoy. De nuevo aquí la temática es qué identificar primero en un curso a distancia. Una vez que me he inscrito a este curso a distancia, lo quiero... Y bueno, ya soy ahora un alumno a distancia. Y bueno, ¿ahora qué hago? Solamente espero que el instructor me diga qué hacer. No necesariamente aquí va a depender mucho de ti, de tu proactividad. Entonces tú debes de empezar a meterte en la plataforma, hacer clic, 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 clic por todos lados, leer las páginas, ver qué hay, qué pasa cuando doy clic en un enlace, qué pasa cuando doy clic en un botón y familiarizarte, encontrar estos puntos que he mencionado, este contenido, descargarlo todo posible. Vas a encontrar que son muchos archivos y es necesario descargarlos todos. Que igual puedes decir, bueno, es que ahí están en la plataforma. Ciertamente, pero no puedes tener la certeza que vas a tener conexión a internet todos los días y sobre todo en los momentos críticos que necesitas tener conexión a internet, como por ejemplo la entrega de un documento para una actividad o que necesitas acceder a un contenido, una lectura o una práctica y en ese preciso momento que la necesitas con más urgencia es cuando no tienes acceso a internet o no tienes computadora. Entonces mejor tenerlo todo de manera local, descargarlo lo más que se pueda y ya no batallar. Y accedes a la plataforma para hacer las participaciones, consultas generales y demás detalles. Y bien, bueno, esos son los puntos que he mencionado. Entonces, de igual manera, la semana pasada en uno de los comentarios inmediatos al video puse el texto sobre lo que había comentado en el video. Es muy probable que haga también esto. Así es que una vez que ya concluya esta transmisión, debajo aquí en el comentario voy a poner el listado de temas que he mencionado en el video, también para que estén ahí de acceso rápido. Y bueno, no sé, estoy todavía como que experimentando un poquito con esta funcionalidad de video en directo. Está muy bien porque, bueno, solamente es identificar un tema, identificar puntos, recomendaciones y y bueno, así en directo es muy sencillo, a diferencia de estar armando un video, editarlo y todos los detalles esos. Pero sin embargo, también estoy un poquito sensible sobre esta inmediatez, quizás que solamente es el video y ya se fue. Entonces, no sé, estoy considerando a lo mejor dependiendo de mi tiempo, quizás armo una publicación escrita, nomás para acompañar el video, quizás de hacerlo sería más tarde o quizás mañana. Pero de nuevo, eso ya es más dependiente del tiempo que tenga con el resto de las actividades y ver cómo puedo negociar eso. Pero bien, entonces el día de hoy fue qué identificar primero en el curso a distancia. Ya he mencionado los puntos, los seis puntos, seis recomendaciones para que esa siguiente vez que te inscribas o si te vas a inscribir por primera ocasión en un curso a distancia, tengas claro, bueno, qué es lo que hay que hacer. Yo como estudiante, qué debo de hacer en la primera semana de actividades. Familiarizarme con la plataforma y buscar el contenido, descargarlo lo más que se pueda. Y bueno, no podían faltar buscarlos, por supuesto. Bien, si tienes algún tema sobre el cual quisieras que yo comentara en la siguiente ocasión, déjalo como comentario, públicalo aquí en la página en Facebook, aquí en esta página de Tichar Eduardo. Y bueno, lo tomamos en consideración para los siguientes videos. Y bien, ya con eso voy a dar cierre aquí a esta transmisión y bien. Hasta la próxima.